En Ecuador, 6 de cada 10 personas están relacionadas con la economía popular y solidaria. Las cifras financieras y sociales alcanzadas por el Sistema Financiero Popular y Solidario evidencian la estabilidad del sector, que, con 413 entidades, su saldo de cartera de crédito y depósitos representaron el 16,6% y el 17,6% del Producto Interno Bruto del país, respectivamente, con un patrimonio que asciende a más de 3.300 millones de dólares, explicó la superintendente Margarita Hernández en el primer encuentro nacional del Sistema Financiero Popular y Solidario. Ahí hay un tema que es muy interesante y es esta disposición normativa que obliga a las entidades a alimentar su fondo irrepartible de reserva legal. Disposición que ha permitido que el fortalecimiento de estas cuentas sea constante, inclusive en épocas complejas desde el punto de vista de la gestión de la intermediación. La superintendente de Economía Popular y Solidaria destacó que para el segmento 5, el costo de manejar el stock de cartera es dos veces superior que en el segmento 1. En consecuencia, su tasa de interés es más elevada. La problemática de las entidades del segmento 5 es otra que debe ser tratada desde el sexto principio del cooperativismo, la cooperación entre cooperativas. Es imposible que queramos superar los problemas de las entidades más pequeñas si no pensamos en generar economías de escala y espacios que permitan el soporte a estas entidades más pequeñas y el trabajo que hacen especialmente en los territorios rurales. En cuanto a las cifras sociales, es notable que la población que vive en zonas rurales solo recibe servicios de intermediación financiera en las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Y es que efectivamente hay población en el Ecuador, en estas zonas, que solo recibe crédito a través de las cooperativas de ahorro y crédito o las mutualistas. Es decir, si no fuera por este sector, no tendría acceso a crédito. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis en la sostenibilidad de los intermediarios financieros que trabajan en la inclusión financiera. Así también, Hernández destacó que existe una reducción de 13 puntos porcentuales en la brecha de acceso a crédito de las mujeres y un incremento de participación de mujeres en los órganos de gobierno. Sin embargo, tenemos que empezar a pensar que esa participación tiene que ser representativa y no necesitamos que aumente el número de mujeres suplentes o de secretarias en los consejos. Necesitamos más mujeres participando activamente como miembros de los consejos de administración y miembros de los consejos de vigilancia. Más mujeres presidentas y más mujeres gerentas, porque estamos seguras de que esa visión puede transformar la dinámica de la gestión de los créditos hacia la inclusión financiera de las mujeres, sobre todo en determinados territorios. El encuentro fue organizado por la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, Asofipse, y participaron gerentes de entidades financieras y autoridades del Gobierno Nacional. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, generamos inclusión, creamos sostenibilidad.